quizás muchos de ustedes han visto yo en plataformas de internet como ya sea pluto tv o quizás en crunchyroll y aquí voy con esto de seguro muchos vieron las series con los open hechos por four kids o por la empresa que se encarga ahora de distribuirlos de traducirlos en inglés para posteriormente salir a la versión en español latino pero bueno aquí voy con esto que muchos quizás se perdieron de los openings en japonés que obviamente son mucho mejores que las versiones de ya saben pero bueno hoy vamos a reaccionar a un vídeo que es un top de los openings de yugio por supuesto este vídeo no lo hice yo este vídeo está en internet lo pueden encontrar ahí es de un canal llamado no soy y subir no es y sumin por lo que estoy en su nombre del canal como sea vamos a reaccionar a un top de los openings de youtube la versión japonesa por supuesto y yo voy a dar mi opinión a ver qué pienso bajar hasta en mis favoritos vamos a ver qué tal no lo he visto a ver qué pasa vamos allá chicos vamos a darle play y allá va muy bien 33 son 33 o venís en total no vivió a fire opening 3 este es un leach es uno de mis favoritos yo creo que es un top hace mucho tiempo y lo ponlo con lo que en primer lugar porque me encanta se ponen porque aparece jackie crow a mí me encanta aunque la serie de alfa ya saben que no no es de mi agrado pero igual me la vi 32 yo digo sexual 2 el open interés es wonder wins y wonder wins este es de la saga de los varians es el último open de judío sexual de hecho si ahí está los varians a mí me encantaba el opinión la verdad me gustaba mucho 31 judío arfai opening 1 este operín cuando salió a mí no me gusta sinceramente no me parecía no sé nada llamativo pero ya igual tenía lo suyo de que tenía lo suyo lo tenía de hecho el art file lo que más salvaban en los openings de verdad pero en sí no tenía como nada nada tan llamativo el open pero estaba genial que también me gustaba el open 5 de arco 5 cuando ya comenzaba la saga de la dimensión exí se acuerdan para los que ahora en la serie era súper épico en ese momento la serie uno todavía tenía como metido así como ya puede ser mejor pero ustedes saben lo que pasa al final pero bueno a mí me gusta un coche está bien yo espero que ojalá en los primeros lugares estén los de 5 de 29 yugioh brains opening 1 pero solamente tiene tres openings de total este es el primero bastante bueno a mí me gusta duró harto si el primer open y estuvo mucho tiempo que no pusieron mucho tiempo si son como 120 capítulos tuvo como 50 capítulos ahí en el open 1 que por lo general están como 25 30 capítulos o menos el primer open este esquizuna el primer open de youtube 5d recuerdo haber sido muy joven y pasar de ver yugioh gx a que me cambien el open por este uno que ya como que cada y es muy es muy chocante pero después uno se mete queda pegado y es genial es un buen open ojalá pongan los otros de 5 de más arriba ojalá no he visto ninguno hay hay uno del duel monster tampoco visto de gx todavía y vamos en el 27 es que hay unos open de gx que son muy buenos pero wild drive es buenísimo este de la saga de ciudad batallas de hecho incluye también la saga cuando se van al mundo virtual y pelean con noa se acuerdan está también cae dentro de esa temporada de hecho este open mente mucho hay uno de gx el primero esta canción es muy alegre si escuchar la letra es muy alegre la canción a pesar de que es como muy no decirlo como muy agro no sé pero la ocasión es súper es súper positiva si se escucha en la canción la letra yugioh seksal opening 1 el de la segunda temporada o sea yugioh seksal 2 opening 1 es el 4 para mí es el 4 este es cuando recién empieza la saga de los varian era bueno porque comenzaba con muchos personas censurados y después te lo van revelando a medida que van a hacer y cuando hacen esto en la seren y me encanta este gobierno de yugioh seves yo yo sé es la verdad no lo vi no me pudo llamar la atención no me pudo convencer siento que es muy para niños para para agarrar público nuevo pero se nota demasiado por eso que necesitan en el mundial de rush duel en el mundial que hubo en este año lo que me pudo llamar a niños en el mundial y yo sé es open en uno como es que el open en uno puede ser mejor que el 2 pero bueno también me gustó más el 2 bueno igual es bueno igual es un temazo y está en el puesto 23 así que igual está bien si no te gusta mucho que dio así en formato tradicional formato avanzado el resto del es muy te va a gustar yo yo brees open interest carlin este es el último open de judio brains como le dije que yo bien tiene solamente tres openings este este es buena es muy buenas aquí la serie se pone muy buena youtube es es como no sé la primera la primera y segunda temporada son bien parecidas son en chetenía pero la tercera y la tercera te deja pegados pero es muy buena este es de super dragon pendulum beat es un grupo de japón no sé cuántos chicos eran los que cantan pero también el tema súper alegre este es el loot el último opinión de alfai te meten al odoi rey en dragon y la verdad es que no hace nada no hace nada no aparece mucho este era muy bueno yo yo sexual open interest que era muy bueno porque era la saga del torneo cuando yuma se enfrenta a tron en la final como se veía con shark antes en la semifinal es muy bueno esta que esta saga es muy buena del de yo yo sexual a mí me me encantó la del torneo este también es buenísimo este es buenísimo yu yu brains opening 2 es buenísimo hay una parte la secuencia cuando sale ahí con los misiles atrás esa secuencia es muy buena esa secuencia está muy bien hecha y está muy acertada porque eso ocurre está muy acertada y cuando aparece por fin el solburner con los salaman grave a mí me encantó imagínate a mí me encantó este es esa sala este es yu yu go rush opening 1 go rush viene después de yu yu 7 para los que no sepan lo mismo encuentro que esta serie es como muy un poco más para para público nuevo para agarrar nuevo público pero eso a mí tampoco me gustó mucho pero lo ven y si son un decente pero a mí no me gustó mucho insisto si no te gusta el formato avanzado ver esta saga la vas a entender y te van a tener no a este es buenísimo de esto más arriba bueno freedom de la bien debería estar más arriba y buenísimo no estoy de debil debido a ver estado más arriba no sé si el cobre me va a hacer cagar este vídeo pero no importa lo voy a subir igual bueno muchos popes de yo no tienen copia yu no tiene que haber estado más arriba Por qué tan abajo Tiene favoritismo con lo de Duel Monster El que hizo este top Tenía favoritismo con Duel Monster Este opening es buenísimo Es muy bueno Yo recuerdo haberlo visto Este opening en el 2011 cuando salió Y dije, está genial La secuencia, todo estaba muy bien Aquí se equivocaron Le pusieron Yu-Gi-Oh! 6 al 2 Pero en realidad es Yu-Gi-Oh! Arc 5 opening 2 Pusieron los datos del opening 2 de Yu-Gi-Oh! 6 al Bueno, este opening de Arc 5 También es buenísimo, se llama Burn Es bueno A mí me gustan las secuencias, pero te mientes mucho Te mientes demasiado, muchas cosas que pasan ahí En realidad no ocurren nunca De verdad, es Una vendida de humo, pero Y ahí está, chao, está cambiado Le pusieron Burn a este Que es el opening 5 de Yu-Gi-Oh! 6 al Y le pusieron los datos al revés Si se equivocaron Este era muy bueno también Las secuencias también eran súper buenas Este era, eh, Duolst Mirrors Yu-Gi-Oh! 5D opening 2 Last Trime Este también es un temazo La verdad es que Yu-Gi-Oh! 6 al... No, perdón, Yu-Gi-Oh! 5D tiene muy buenos temas en los opening Muy buenos Aparte que tiene Clear Main Te pasa aquí yendo Suena como Soundtrack en la serie Buenísimo La gente que vio 5D sabe de lo que hablo Pero Last Trime también es buenísimo Ojalá hubiera estado más arriba 99% de Yu-Gi-Oh! GX Este tiene dos versiones La versión que estamos viendo ahora Y tiene la versión después, eh... Actualizada Cuando empieza la segunda temporada Cuando llega Astrofénix y todo eso Te迎ue Este debe haber estado más arriba Warriors De nueva? Cuando empieza el... El domingo final de... De Maria con Yu-Gi Comienza ese opening más o menos Por ahí Por ahí comienza este opening Después ahí está la saga del oricalcos con este opening y nada no, un temazo vamos al top 10 hay muchos que faltan hay muchos de todo el monster que no están faltaba este faltaba este este es muy muy pegadizo muy está bien que esté en el top 10 según yo está bien para mí está bien pero insisto, creo que hay muchos de todo el monster en el top 10, muchos top 9 no, este había estado más arriba este me encanta las secuencias son muy buenas y el tema es buenísimo más aquí Endo hizo el opening 4 y 5D 5D por si acaso también hizo ClearMind las secuencias son muy buenas cuando aparecen los Merglot ahí ese es Granion este es de la saga del torneo del cuando fueran 3 contra 3 ¿de acuerdo? top 8 precios time 6 chick lover también hizo la la canción de de Demon de Demon Hunters la que viene después de Cross Wars también hizo esa la no del opening el tema el tema del protagonista de esa saga por si acaso este debe haber estado más arriba debe haber estado más arriba falta el otro el Tear Drop todavía que no sale y en Duel Moss todavía falta Overlap y falta y falta el segundo Shuffle a ver que sale Yuyo Sexual Opening 1 la verdad es que este opening a mi me gustaba mucho lo mismo todos los opening 1 te hacen como un cambio de aire pasas de ver 5D con un final tan épico como lo fue que a mi me encantó no sé si a ti también te gustó pero a mi me encantó el final de 5D cuando sea en la mano y después pasas a ver este opening es un cambio de aire así pero bien bien cuático bien así como que onda me gusta me gusta que te cambia así el aire y a mi la verdad la canción de Millimano GT me gustó Millimano GT es una tipa y un tipo que posee un poco más bien en el grupo top 6 oh este también es buenísimo Braving de hecho hay una carta de Yu-Gi-Oh que se llama como el opening o sea que tiene como una ilustración basada en este opening y en japonés tiene el nombre de la canción pero no sé si en la versión en inglés o en español contiene el mismo nombre o se lo cambiaron o se lo tradujeron pero esta era muy buena las secuencias de este opening son muy buenas digan lo que digan de Yu-Gi-Oh! Sextal a mi me gustó yo lo defiendo a mi me gustó me enchetuvo es un poco predecible al final pero a mi me enchetuvo top 5 chicos vamos a ver cuál está ahí está Shuffle de Masami Okui este es cuando empieza el arco de ciudad batallas en Duel Monster es muy bueno también después de este viene Warwick después de otro falta Overlap que no ha salido me falta Teardrop y de 5D creo que falta no creo que ya salieron todos de 5D ¿cuál falta? falta falta uno de Sextal creo creo que es el 3 ¿o no? no, ya lo pusieron no, ya lo pusieron el opening 1 Boys yo lo hubiera puesto más abajo es que si el objetivo es no sé es bueno pero no lo hubiera puesto tan arriba hay que ser un poco más objetivo hay openings mejores bueno al menos yo pienso eso pero claro ese opening 1 de Yu-Gi-Oh un clásico quizás por eso se merece un puesto tan alto arriba pero yo lo hubiera puesto más abajo top 3 chicos el opening 4 de Arc 5 se me estaba olvidando la verdad para mí de Arc 5 el mejor opening es el 3 para mí pero este también es buenísimo las secuencias también son muy buenas y también por supuesto te vende humo como nunca si hay alguien especializado en vender humo es Yu-Gi-Oh Arfa y los opening qué manera de vender humo deberían vender ga estos qué manera de vender humo no sé pero igual es buenísimo la secuencia es muy buena top 2 falta Teardrop y Overlap Teardrop entonces el primero es Overlap este es buenísimo de GX también es buenísimo aunque a mí me gusta más el 4 el Precious Glory Time pero este vale es bueno tiene dos tiene dos secuencias o sea de hecho tiene dos formas de hecho la que estamos viendo es la segunda en la primera versión salen como todo feliz y alegre después cuando ya están en la otra dimensión en Yu-Gi-Oh cuando van a enfrentarse a Yuel ahí cambian por esta versión que estamos viendo top 1 tiene que ser Overlap tiene que ser Overlap no ha salido ahí está Overlap de Kimeru estoy de acuerdo es uno de los mejores opening y es de Dolph Monster a mí me gustan más los de 5D pero este sí tiene muy buena secuencia y es la última temporada de Dolph Monster entonces sí se lo merece sin mucho está bien bueno ustedes abajo en los comentarios dirán cuál es como su top su top 5 sí top 5 como top 10 mucho así que déjenme en un comentario abajo su top 5 de de openings de Yu-Gi-Oh a ver si tienen gustos parecidos a los míos no sé yo hace tiempo había subido un video hablando de los openings de Yu-Gi-Oh no sé si ya me lo habrán borrado por el copyright no sé si este video será borrado por el copyright ya tengo claro que este video no voy a poder monetizarlo posiblemente me lo van a hacer cagar con copyright pero bueno no importa ustedes abajo son libres dejar su opinión decir qué opinión les gusta y eso díganme también qué serie les gusta de Yu-Gi-Oh cuál es su favorita la favorita para mí es 5D nos vemos en otro video acá en Exodia maniféstate hasta la próxima y cuídense recuerden visitar Exodia House productos de Yu-Gi-Oh con envío a todo Chile hasta la próxima adiós Música Música Gracias por ver el video.